Seguimos con más noticias de Messi y vamos con una que llega desde Estados Unidos y es que Jorge Mas, dueño del Inter Miami, concedió una entrevista al periódico El País ayer hablemos de una parte y ahora vamos con la del contrato del argentino Muchos habló en semanas anteriores sobre cómo sería a nivel económico el contrato del argentino con el equipo de Florida, pero el mismo propietario lo ha desvelado con las siguientes palabras será de aproximadamente de entre 50 a 60 millones de dólares al año Además, el jugador contará con una participación en el club, una porción de los ingresos televisivos y un porcentaje de las ventas de las camisetas Además, Jorge Mas también habló sobre un aspecto familiar de gran relevancia en lo que se refiere al fichaje de Messi por el Inter Miami Hay un aspecto familiar de gran relevancia Messi estará en su hemisferio prácticamente en el mismo horario que en Rosario Fue más importante convencerlo de la idea del fútbol en Estados Unidos Este es el mercado comercial más grande del mundo Messi puede convertir la MLS en una de las dos o tres ligas más importantes del planeta Por último, señaló que estima que Messi tendrá una vida similar a la de Beckham o Michael Jordan después de su retiro, lo dijo así, me imagino un futuro para Messi después del fútbol muy parecido al de David o al de Michael Jordan podrá continuar su labor en un mercado que no dejará de crecer tendrá oportunidades que no existen en otros lugares Vamos ahora a hablar de las declaraciones de un excompañero de la pulga Sobre Leo Messi estamos hablando del centrocampista español Andrés Iniesta que conoce profundamente al FC Barcelona y también al crack de Rosario Si dependiera del manchego el argentino habría regresado este verano a las filas blaugranas pero finalmente eso no ocurrirá Estas son las palabras de Iniesta Habría sido bonito y especial que Messi regresara Al final, cada uno busca la mejor opción y a partir de ahí seguramente vivirá una experiencia distinta a todo lo que ha vivido antes Si eso es lo que le ilusionaba y lo que quería seguro que le irá bien al igual que le fue bien en todos los lugares donde estuvo así lo comentó en un documental llamado Iconos de Dacen y seguramente a Messi le irá bien pero tendrá que tirar del carro fuerte solo llegar ya que el Inter Miami ha empatado en este último partido después de siete derrotas que llevaba consecutivamente acumuladas anteriormente el empate ha sido contra el Austin continúa en el último puesto de la conferencia este y no ha conseguido sumar tres puntos en la liga desde el 13 de mayo pasado cuando venció al New England Revolution por dos goles a uno desde entonces no conoce la victoria vamos con la última hora de Leo Messi y es que desde el Inter Miami desde Florida son conscientes del boom que ha significado la contratación de la pulga por ello el propietario del Inter de Miami habló acerca de lo que fue el fichaje del ex futbolista tanto de Fútbol Club Barcelona como también de Paris Saint Germain además de contar en entrevista al diario El País cómo se gestionó la operación lo dijo así en 2019 empezamos a pensar en cómo podíamos traerlo Messi puede convertir la MLS en una de las dos o tres mayores ligas del mundo creo que viene con ganas de dejar huella y podrá hacerlo más allá del fútbol cuando se retire tendrá una participación en el club así lo adelantó el propio Jorge Mas dueño del Inter Miami mientras la institución sufría en la liga norteamericana los altos mandos de Miami estaban cocinando el fichaje que sabían que podía cambiar la manera de ver a la MLS y encontraron en Apple a su socio más importante para poder hacerlo realidad lo explicaba de la siguiente manera estuve tres años un año y medio muy interesante muchas conversaciones con Jorge lo vi hecho a final de mayo David conversaba con Leo solo sobre temas futbolísticos porque él estaba jugando no quería que se sintiera presionado hemos hablado en Barcelona Miami, Rosario, Doha me pasé todo el mundial en Qatar viendo a Argentina para cerrarlo fue muy importante el contrato de Apple para convencer a Messi Jorge Mas sabía que no podían solamente traer al atacante argentino y ya es por ello que también desde hace algunos meses comenzaron a hablar con piezas que podían ayudar a Messi con la decisión y reconoció hemos estado hablando con Busquets hace más de un año y medio además de confesar que también hay pláticas con el lateral Jordi Alba y vamos ahora con otra noticia que en este caso llega desde Barcelona y es que el presidente del FC Barcelona John Laporta ha sido entrevistado en La Vanguardia en una conversación donde sus palabras más destacadas han estado relacionadas con la economía de la entidad azulgrana con Messi de por medio a pesar de que el jugador argentino se marchó del club hace dos temporadas y que este verano no ha podido volver Laporta asegurado que tenemos pagos pendientes con él hasta 2025 ha recordado que el salario pacto así lo dijo ha recordado que el salario que pactó con la anterior junta directiva el argentino era absolutamente desproporcionado cuando el club empezó a tener problemas para pagarle a partir de la pandemia del coronavirus Messi aceptó diferimientos del sueldo para ayudar al Barcelona en los momentos más delicados este dinero sin embargo se le tiene que ir devolviendo poco a poco y lo comentó así Laporta lo que se le debe a Messi corresponde al diferimiento de la masa salarial que pactó con la anterior junta directiva y que produce pagos pendientes que se acaban en 2025 se le está pagando religiosamente así lo dijo Laporta sobre la deuda que tiene el club con el propio Messi seguimos con más noticias de Messi y en este caso vamos a hablar del consejo que le ha dado una ex estrella del Real Madrid hablamos del galés Gareth Bale que ofreció como decimos varios consejos a Messi en una entrevista que dio a BT Sport el galés desde su experiencia en la MLS compartió una serie de recomendaciones al astro argentino para facilitar su adaptación al fútbol en Estados Unidos con la camiseta del Inter Miami el ex jugador del Real Madrid fue claro y sincero acepta perder un poco más no hay consecuencias no te relegarán por ello cuando pierdas un partido pasa al siguiente aceptan las derrotas mucho mejor debes saber perder pero celebrar cada victoria como si hubiera ganado un campeonato definitivamente lo disfrutará este es el sorprendente consejo de Gareth Bale mientras tanto Messi ha dedicado una emotiva despedida a uno de sus grandes amigos que ha confirmado su retirada del fútbol profesional de Cés Fábregas que a los 36 años hizo público el sábado su retiro del fútbol como jugador para emprender una nueva carrera como entrenador vamos primeramente con el mensaje del propio Cés Fábregas en redes sociales tras 21 temporadas desempeñándome como profesional ha llegado el momento de dejar de jugar ha sido un viaje inolvidable a todos los que me han ayudado compañeros entrenadores directivos presidentes propietarios aficionados y mi agente les doy las gracias de corazón a los rivales gracias por hacerme más fuerte si lo dijo Fábregas quien actualmente tenía un contrato en el club italiano del Como por una temporada más no olvidaré nunca mis primeros días en Arendt Mataró Barça Arsenal regreso al Barça Chelsea Monaco y Como siguió recalcando el centrocampista que acabó diciendo he alzado la copa del mundo dos Eurocopas he ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos en la memoria de todos los seguidores españoles queda su pase Andrés Iniesta para que su compañero anotara el gol de la victoria en la final del mundial de 2010 en Sudáfrica formado en el Barcelona pasó por las categorías inferiores del Arsenal al cual se unió en 2004 antes de regresar al club azulgrana en 2011 después de tres temporadas en la capital catalana fichó por el Chelsea desde donde se trasladó al Monaco en 2019 y luego al Como el año pasado uno de los amigos que le regaló el fútbol a fábricas fue Lionel Messi mantuvieron una buena relación dentro del terreno del juego sino que también fuera del mismo ante la noticia de su retiro el argentino le envió un mensaje a Cesc Fabregas y su esposa le respondió seguramente en nombre del ahora exjugador este fue el mensaje que dejó Messi en redes sociales ya sabes todo lo bueno que pensamos tanto de vos como de tu familia sos un crack y vamos a seguir pasando muchos momentos juntos los queremos mucho y te deseamos todo lo mejor en tu nueva etapa amigo abrazo enorme así concluyó Leo Messi la respuesta de Daniela Siman pareja de Cesc Fabregas fue la siguiente gracias Leo por tu hermosa leyenda y tu increíble amistad bien llegan nuevas noticias de Messi desde la MLS desde Estados Unidos y es que el comisionado de la Major League Soccer Don Garber reveló en una entrevista con Sky Sports que solo restan algunos detalles para el anuncio oficial del fichaje de Lionel Messi por el Inter de Miami y se están ultimando los aspectos finales para dar paso a la presentación del destacado futbolista argentino la cual está programada a ojo para el próximo domingo 16 de julio Don Garber expresó su entusiasmo por el hecho de que el talentoso campeón del mundo con Argentina haya decidido jugar en la Liga de Estados Unidos catalogándolo como el mejor jugador de la historia lo dijo así no podía estar más emocionado de que el mejor jugador que jamás haya jugado a este deporte haya elegido a la Major League Soccer como su próximo destino además el comisionado de la MLS señaló que la llegada de Messi beneficiará enormemente a la Liga y cambiará por completo el panorama del fútbol en el sur de Florida donde se encuentra el Inter Miami considera que la ambición y los esfuerzos de construcción y crecimiento deportivo del equipo se verán recompensados con la presencia de Messi en el terreno de juego lo dijo así creo que la llegada de Messi es un gran testimonio de donde se encuentra la MLS en el panorama del fútbol mundial también es un gran logro para Inter Miami su ambición y lo que están tratando de hacer para construir y hacer crecer este deporte en la parte sur de Florida Messi es muy solidario apasionado y será un gran momento para el fútbol en Estados Unidos sobre el nuevo contrato de Messi comentó seguimos trabajando para finalizar todos los aspectos de nuestro acuerdo y esperamos hacer unos anuncios sobre Messi muy pronto así lo dijo a los micrófonos de Sky Sports por otra parte siguen los homenajes alrededor del mundo a la figura de Leo Messi y en este caso ha sido en Argentina el reconocido artista urbano Andrés Petroselli conocido como Cobre ha trabajado en esta majestuosa obra durante tres meses para honrar a un jugador histórico tanto en su país como en todo el mundo en la imponente pared de 75 metros de altura y 40 metros de ancho Cobre ha retratado Lionel sosteniendo a la Copa del Mundo simbolizando el campeonato obtenido en Qatar esta icónica imagen representa un legado que quedará grabado en la región de Santa Fe cabe destacar que el mural aún se encuentra en proceso de finalización y Cobre ha invertido un considerable tiempo y esfuerzo en este proyecto monumental dedicado a un icono futbolístico como es Messi además de la imagen de Messi levantando el trofeo se puede apreciar también a Diego Armando Maradona de espaldas luciendo el emblemático número 10 de la selección argentina ambas figuras representan dos de las personalidades que más alegrías han brindado a la nación argentina unidas en una misma obra de arte artísticas x x Gracias.